Vamos a ver, ¿cómo era esto? María, había ácidos fuertes, ¿no? ¿Qué le pasaban a los ácidos fuertes? Que se disociaban completamente. Si, el HCl se disocia en H+, y Cl- y el H+, se va con el agua y se queda H3O+. Más Cl- ¿Vale? Si se disocia completamente en una reacción como esta si yo tengo aquí una concentración C el agua no se considera y esta al principio hay cero Si se disocia completamente, de esta al final voy a tener cero el agua no se considera y de esta voy a tener C y C ¿Vale? Entonces la concentración de protones en un ácido fuerte va a ser la concentración del ácido fuerte que yo he hecho Problema, dice ¿Cuál es la concentración de H3O+, en 200 mililitros? De una disolución acuosa 0,1 molar Dice I sub pH Ahora vemos lo que es el pH Entonces yo escribo la reacción que aquí está escrita Aquí han puesto esto nada más ¿Vale? Me da igual lo que pusiera Entonces si la concentración es 0,1 Al principio Al final hay cero y de esto hay 0,1 y 0,1 No hay que hacer ninguna cuenta No En este no, en el siguiente sí Me dicen ¿Qué es el pH? ¿Qué es el pH? ¿No te acuerdas? Esto es de menor logaritmo Ajá De la concentración de H3O+, o de H+, ¿Vale? Entonces aquí la concentración es 0,1 El pH es menos logaritmo de 0,1 ¿Qué es? ¿Cuánto es? ¿Y José Luis que va a ser siempre de H3O+, o solo de H3O? ¿El qué? Esa es el pH Sí, siempre de H3O+, la concentración de protones Pues esto da Eso da 1 Eso da 1 El pH es una medida de lo ácida o básica que es una disolución El 7 es el punto medio El 1 es totalmente ácida 14 El 0 Pero el 0 es imposible llegar Entonces aquí es ácida Cuanto más para que esté Más ácida Entonces esta es una disolución muy ácida ¿Vale? Esta es cuando el ácido es fuerte Y ahora vamos a hacer guay que cuando el ácido es débil ¿Borro? Cuando el ácido es débil es más divertido Porque que hace cuenta Me dicen Dice Calcula el pH de una disolución formada cuando se disuelven 3,45 gramos de ácido fórmico Ácido fórmico E H CO H En 500 centímetros cúbicos de agua Y te dan una letra que es la casua Si te dan la casua y no te dan la casua suele pasar que es un ácido fuerte y no te hace falta Porque es 6C completamente pero si te la dan es porque es débil ¿La casua no le pones débil? Si Entonces esto ¿Qué le pasa? No voy a poner agua ¿Vale? Pero aquí si la ponen Yo la voy a poner Voy a calcular la concentración que sería Número de moles Esto sería 1 más 12 más 16 más 16 más 1 ¿Vale? Aceptamos barco Y ahora viene la parte que a mí me gusta que es esta En principio una concentración C El agua nada Esto cero y esto cero En el equilibrio Se disocia no sé cuánto Estos son los problemas que hemos estado haciendo pero esta parte nada más Y la casua es la concentración de Vamos a ver Lo mismo que la casua que hemos estado viendo solo que no se tiene en cuenta el agua ¿Vale? ¿Ok? Entonces en este caso sería Entonces se te va esto Y ya está Y de aquí puedes despejar Casua te la dan C la tiene ¿Qué es? ¿Cuánto puesto que era? 0,15 ¿No? Te peleas tú y despejas la alfa ¿Vale? Y la alfa da No se lo queda No se lo queda No se lo queda Se desprecia cuando esto sea de 10 le van a menos 6 Aquí no la puedes despreciar Aquí te tienes que encontrar una ecuación de segundo grado Lo hace con la calculadora La mía lo hace Pero aquí no Aquí te tienes que pelear con la ecuación Creo que da alfa 0,0367 Y de aquí una vez que tienes alfa ya puedes calcular Sería 0,15 por 1 menos 0,0367 0,15 Ya te voy a sacar ejercicio de esto facilito Esto queda en selectividad y mañana vemos las bases ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!